La pince si chúcar, modra jacá Si nes echís mi camión, dais la mamía a la cebra Non estiando en una dragoná Hay alberto solo querer las casqué Leancones ques la rena acá Oh, alberto a milionari Igen barifac, el que estás Que me rieron con todo te querer Temerar Otos y milioneros Y que en bari para que quedas Que me rieron con todo te querer Que me rieron con todo te querer Que me rieron con todo te querer Opa!